¡Gracias por acompañarnos en este partido! Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, ¡de antología! Uno de los estadios más modernos y de alta tecnología del fútbol, el Beltins Arena. Todos de pie para escuchar el himno nacional de Suiza. Señoras y señores, doctora, por favor detengan las prensas porque comienza el partido. ¿Quién puede seguirlo? Justo meterla. No, era demasiado. La mete por ahí. Y la recuperan sin más. Colaró. La juega hacia el extremo. Sigue, es una buena oportunidad. Quieren tirar un centro desde aquí. ¡Empaca el balón! ¡Qué buen esfuerzo que ponía! Fue un muy buen disparo. Hice un buen contacto con la pelota, pero con un poquito más de precisión estaríamos hablando de un golaje. No, no, debió tener la distancia que quería. ¡Va a disparar! es un jugador que permanentemente está pensando en cómo disparar la portería le das un margen y acaba rematando a gol Shakiri están intentando recomenzar la jugada desde atrás y la recuperan tan pronto como la perdieron no tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó hay que decirlo, por supuesto que no tuvo precisión este paso y va para adelante Tadic Tadic intenta filtrar que bien la paró centro al medio que jugador madre mía lo intentó solo pero sin éxito busca colarla cuidado que esta es muy buena en bolo ay carambolas no puede ser al final de nada le sirvió esto lo canse también en esa posición la tenía servida y la falló esto es saque de banda Shakiri ninguno de los equipos ha sido capaz de romper el insoportable 0-0 en bolo no hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival tiene la pelota a donde la lleva aprovecha el espacio abierto buen despeje enorme despeje Kolarov le envía larga no irán más lejos topan con pared Matián Astosic le pega desde ahí mete el pelotazo enorme cabeza estaba bien colocado pero no la pudo meter tenían muchas opciones dentro del área que buen juego ofensivo Granit Xhaka que lindo espectáculo de paces atención que viene el gol Diage busca su delantero Zeperovi Milagrosamente le llega directo el balón Shakiri Liage filtra el balón la devuelve dentro Granit Xhaka en bolo Shaqiri en bolo la manda dentro del área buena pelota pero nadie llegó y aquí se terminan los primeros 45 minutos después de 45 minutos todo se mantiene sereno 0-0 ya estamos en marcha en la segunda mitad Serbia ha sido claramente para mí el mejor sé que eso no se ha reflejado en el marcador pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos las cosas van a mejorar Tadic 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 Tiene el chance clarísimo Seferovic y va para adelante una muy buena demostración de pases cortos se emplea a fondo en el costado Rodríguez le engancha claramente están buscando penetrar el portero el portero le pegó verdaderamente impresionante la saca casi del estadio eso es posición inadecuada en esta ocasión levantaron la bandera despeje larguísimo del portero no pudo de veras meterla en esa fue un acierto ir por la pelota señor Martinoli pero penosamente la ejecución fue sumamente buena Shakiri esa fue una excelente maniobra defensiva sabía lo que tenía que hacer y lo realizó y ahí va una pelota larga Shakiri ahí cayó el jugador eso es un tiro libre sí Y aquí vienen los cambios tan esperados. Entra para fortalecer el suministro de balones al frente. Ya veremos. Otros detrás seguramente. Seferovic. 0 a 0, pero ambos equipos les quedan todavía mucho tiempo para ganar el encuentro. Y es una falta. 0 a 0, pero ambos equipos les quedan todavía mucho tiempo para ganar el encuentro de balones al frente. Y es obvio que decidió otra cosa. El árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar. ¿Qué momento se viene aquí? ¿Podrían clavarla? Se encuentra un poco más lejos de lo que a él le gustaría. Así que debe estar bien enfocado en hacer bien este disparo. Dios mío, increíble. Es un jugador sensacional. Finalmente tenemos el gol que este partido tanto necesitaba. ¡Qué pegada tiene este tipo de gol que es un jugadorazo de este partido! Ven cómo elige el lugar y le pega como lo sabe. Solo él puede hacer este tipo de gol. Volvemos con el marcador 1-0. Pierden 1 por 0, pero todavía resta tiempo para marcar goles y seguramente dar vuelta al marcado. ¡Embolo! Muy buena decisión por parte de Suiza. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. De eso no existe duda, mi Cristian. ¡Impacta al arco! ¡Esa fue una parada increíble! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. ¡Embolo! ¡Se escapa! ¡Matic! ¡Matic! La pelota fue muy desviada. Este equipo, señor Martino, le está dejando muchos espacios y le están permitiendo muchas libertades para que hagan tiros de media distancia como el que acabamos de ver. Y en cualquier momento podrán sorprender al portero. Se la sacó el rival, fue fauleado y consigue el tiro libre. ¡Matic! ¡Matic! Intenta filtrar. ¡Matic! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Y ha hecho un gol fabuloso, señoras y señores! ¡Es un brazo magistrado! ¡Tiene la importante ventaja de dos goles! Parecía que le pegaba mal, pero la levantó como los mismísimos dioses. ¡Hermoso gol! El encuentro está a 2 a 0. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. ¡Seperovi! Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. ¡Qué buen robo de balón! La mete por ahí. Y juegan hacia adelante. En este momento solo piensan en una cosa, no dejar pasar el balón. ¡Así es, el árbitro ha conseguido correctamente! Es una falta absolutamente innecesaria. Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. Recibe una cálida y bien merecido vación por todo su esfuerzo. Créanme, estos fanáticos no son nada fáciles de complacer. Así que este hombre puede estar sumamente... ¡Impactante cabezazo! ¡Ese cabezazo no llegó a preocupar al guardameta. ¡Papá, plana! Y el disparo fue bueno. En efecto, el pase lo fue todo. Grandísimo control de la pelota. Kermit Xhaka. Cambio de juego. No avanza nada. Les falta todo el empuje del mundo. Se esfuerza y sigue corriendo. Han agregado cinco minutos a este partido. Aprovecha el espacio abierto. ¡Vaya bueno! Ya la tiene de nuevo. Aquí hay mucho peligro. Y consiguieron un tiro libre que podría volverse el último del partido. Una tarjeta para Vini. ¿Y para qué quejarse, mi amigo? ¡Atención la defensa! Esta es una jugada muy importante. Aquí tienen la posibilidad de aumentar el marcador. ¡Colarov! ¡Despejó un balón peligroso! ¡Gramit Xhaka! ¡El árbol resulta su juguete! ¡Se terminó! Triunfo muy merecido porque se dieron al campo muy mentalizado. Se han forzado en el máximo. Les han conseguido el victorio. A todos nos encanta ver el lado creativo del fútbol. Los delanteros y sus goles. Pero una buena defensa también es un arte. Su organización y disciplina les dio la victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!